...minúsculos ladrillos y el billete amarillo que marca mi cansancio de ocho a ocho se hizo un nudo en el bolsillo El jueves otra vez giró el planeta, sobre toda su luz prendió su cuerpo me sepultó en la luz de su mirada, soñé de día, de noche fui deseo y el viernes llevaba en las pupilas un brillo musical tras sus mágicos senos de extraña curvatura intenté como un náufrago hacer señas de auxilio pero un vértigo mudo envolvió su descenso y el sábado sin falta decidí detenerla declarando la rea alevosa convicta ejercer armas vitales a mansalva premeditadas cejas de dardos venenosos mal herido el domingo la busqué por el parque recogí sus caricias como flores de óvalo y fui eco y espejo cosechando sus dedos horizontes violados de unas ojeras grises en la luz de su mirada Gracias por ver el video.